El gol de la Roma, él se lo comió, él se lo guisó, lo hizo absolutamente todo el control orientado, buscaron la plataforma para golpear lejos del alcance de Manninger, que yo creo que algo más puede hacer, pero ahí está el gol también de Edin Seco, marca el Bosnio para la Roma, de momento Roma 1, por debajo de las piernas, Liverpool 0. Lo hace muy bien, Seco, la verdad, entre esto que resuelve, Manninger no ve la... Con lo que empata la Roma, el Liverpool lado de la Roma, que protesta, la Roma protesta por la acción ahí de Ojo, al segundo palo en la dejada de Firmino de cabeza, tras el saque de esquina votado por James Milner, ya en el descuento, la celebración también en la grada de este Bars Stadium en San Luis, y ahí el remate, la dejada de Lobren, y estaban Firmino y Ojo. Perfecto, el remate en plancha, no sé si... Claro, porque ahí está muy adelantado Marcos, como para pensar que arranca en línea o por detrás, cuando le mete el balón desde el segundo palo el compañero, ¿eh? Liverpool y... No le pega limpio, ¿eh? Ahí, además hay un rechazo de Manolas. Sí, pero es el típico golpeo de Firmino, yo creo que... Pensan que pueden hacerse una por tiempo, se suele hacer eso, mediada la primera y la segunda parte, en torno al minuto 25. Esta es la de Zeco, buenísima Marcos. Esta es la de Sturridge, con la derecha. Va a haber optado también por meter el exterior de la bota, de su pierna buena, de su guante que tiene la izquierda, el remate ahí era muy plano, pero no le da tiempo a salir ahí a Alisson. Él ya sabe dónde va antes de hacer el control, y utiliza el control como re-gate, reduce un toque a lo habitual, gana velocidad y deja tirada toda la defensa. Ese control orientado, nunca mejor dicho. Y ahí vemos el gol de Zeco. Y ya juega vertical, y después ese balón de Struzman para Zeco. Y Zeco lo hace bien, Manninger puede hacer un poco más, la Roma en ese momento dominaba. Y este es el gol, el gol del empate. Dobren, y abajo, a ver, con esta toma parecía que... que estaba algo adelantado, vamos a ver, aquí lo vamos a ver mejor. Uy, pues no es tanto, como bien decías, está ahí pegado a Zeco. Si lo haces por muy poco, no se vayan. Esto es fútbol, la vida en 90 minutos, en la 3 media. Enseguida nos vemos, hasta ahora. Pero quería evitar males mayores. Algunas de las mejores acciones, estas de Nainggolan rascando abajo. La de Milner, que a punto está de tocar Firmino para ver portería. Muy participativo en jugadas de ataque de su equipo, casi todo se ha volcado por ahí, por el pasillo de Firmino, Marcos. Que al final de ese tipo de jugadas ha derivado en un saque de esquina. A la postre, la antesala del gol del empate de los Reds. Está claro que el partido ha sido competido en la primera mitad. Ha terminado durante una parte amplia del tiempo. Salah ha funcionado francamente bien. Yo creo que es un jugador que tiene que convertirse en franquicia de esta Roma. La medula es diferente. Estamos viendo el rol de... Es el Liverpool que enseguida va muy bien. Aparte, está muy buena de Zeco. Era imposible que Klein llegara a ese balón que protege muy bien el Bosnio. Otra más de Zeco. El bote es demasiado alto. No consigue bajarla. Yo creo que la incidencia de Klein le hace que Zeco no remate bien. Zeco, como vemos, está en las acciones más importantes de la Roma. Como rematador, siempre en la parte central, fijando centrales. Derecha, izquierda. El gol con la izquierda. La acción que veíamos antes también tras recorte con Zurda. Esto es muy bueno de Sturridge. Me gusta mucho el control. El control es un cambio de ritmo. Y el control lo deja completamente en situación ventajosa porque Emerson no llega y porque... ...según viene... Después ya la previa de Champions con el Villarreal. Con el otro partido más importante que pueda haber. Se fue en martes en la previa. Hay equipos tan interesantes como el Silvio y el Guardiola. Veremos el sorteo, que es el 5, viernes. Remate. Esa fase previa. La foto y al final Mojamesa la rimacha la jugada para el equipo romanista. Sobre todo por la altura que lleva el acerote de la velocidad. En San Luis, que controla y hace la falta botada muy tocada a su rival. En San Luis, como digo, Roma 2, Liverpool 1. Muy buena jugada. Me quedo con el cambio de orientación, el pase de 40 metros de Leandro Paredes. Apertura a Florenzi bien, muy bien. Y después un Florenzi que hace un centro preciso con pierna mala. Y después muy buen remate de seco y una absurda al diestro. Este es el trofeo Joan Gamper entre el Barça y la Sampdoria. Que rememora aquella primera Copa de Europa del Barça en el 92 en Wembley. Y después ya la previa de Champions con el Villarreal y con el otro partido más importante que pueda haber, que se juegue en martes en la previa, donde hay equipos tan interesantes como el City de Guardiola. Veremos el sorteo, que es el 5, el viernes, para esa fase previa. La pone y llegaba con todo a la Ingolán, pero es muy difícil cazar ese balón. Sobre todo por la altura que lleva la pelota y la velocidad. Tras la falta botada muy tocada por parte de Leandro Paredes. No obstante... No obstante... No obstante... No obstante...